Shabbat 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 Sh hacemos juntos también como lo hacemos en la quita esta vez lo vamos a hacer a través del teléfono del computador pero lo importante es que lo vamos a hacer juntos así que todos los yeladim todos los papás y los abuelos y los tíos y los hermanos ponemos la quipa y todas las banot las niñas las mamás las abuelas vamos a hacer juntas la abrajada de las velas la bendición de las nerot baruch atah adonai elohinu melech haolam asher kichano ve mitzvotat vetsivano la edlic ner shal shabbat amen toyan todos juntos ahora papá los sábados los abuelos los niños yeladim nase etakidosh baruch atah adonai elohinu melech haolam boge peri agafen amén bueno yo sé que extrañan la cala del colegio todos la extrañamos pero más que nada extrañamos ese momento de intimidad que tenemos todos juntos como una gran familia vamos a hacer la bendición de la amén los dejamos súper invitados a que descansen en este shabbat a que aprovechen de pensar en cosas lindas a llenarse de la luz de estas velas para tener energía positiva de regalonear junto a sus familias de valorar a quienes tenemos cerca y nos vemos la próxima semana los esperamos mucho shabbat shalom shalom